Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo insertar la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria en Samsung Galaxy A12S. Para eso hay que localizar la bandeja que en este modelo se encuentra aquí, la bandeja está aquí, y ahora necesitamos la lleva extractora que es así, puedes usar también la punta de un clip y colocamos, la lleva en este orificio pequeño aquí, presionamos ligeramente y así abre la bandeja, la sacamos del teléfono y ahora en la bandeja colocamos la tarjeta de memoria que va aquí, y la tarjeta SIM que va aquí, o aquí da igual, es dual SIM, e insertamos la bandeja, esperamos un poquito, y ya está, como ves el teléfono ya nos pide el pin, puedes introducirlo y confirmarlo aquí. ¿Puedes ver el video? Te invito al comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.